¿Qué has escuchado tú al momento de querer realizar algún tipo de deseo? Algún tipo de objetivo, de meta, de sueño, de cuestión que tengas en mente Por lo general se escucha que tienes que invertir de 3 a 5 años en esa actividad, en ese objetivo En esas cosas que tengas en mente para ver qué puede salir de ello Para que tú a través de que el tiempo que vaya pasando, que tú estés invirtiendo en esa actividad Tú veas, ¿verdad? Cómo se va desarrollando esa actividad, cómo se va desarrollando el camino subjetivo Cómo ese sueño va floreciendo Y ese tiempo se estima porque la determinación de eso parece bastante arbitrario Si decimos que son 3 años o 5 años o 4 años o 3 años y medio, va bien Lo importante es simplemente el hecho que cambie la manera de pensar En esto que queremos alcanzar No es que sea algo rápido No es decir, ah mira yo quiero aprender a hacer panquecas Nunca las he hecho en mi vida, lo voy a hacer 3, 4 veces nada más En los próximos 2 meses, si no me salen bien y se queman todas para la mierda Bueno, lo dejo No, es que tú le inviertas el tiempo, la curva de aprendizaje Que obviamente en las primeras de cambio te va a preocupar Que se van a quemar, que se van a salir mal, que se te van a deshacer Que a lo mejor la mezcla no te va a quedar tan bien Pero que eventualmente dándole el tiempo que se necesita Esa habilidad, ese deseo que tú quieres alcanzar Que no simplemente tiene que ser algún sueño Puede ser simplemente querer hacer una actividad común y corriente Como aprender a cocinar y hacer panquecas Te salga bien Es que muchas veces pensamos Mira, pero yo, ¿cómo hago yo entonces para dedicarme a mi sueño? Si yo tengo que comer ¿Cómo yo puedo lograr entonces vivir de él? ¿Qué está pasando afuera? Oh, llueve Yo que quería salir No, no vamos a salir Y bueno, antes de ir al cuarto Te quiero dejar un idea en mente Yo por muchos años pensé que yo quería Que mi canal sirviese de plataforma Para yo poder tener la vida que yo quisiese Al hecho de simplemente yo producir contenido Y en los últimos seis años Tratando de hacer eso Pues yo pensé que para yo iba a tener más seguidores Yo pensé que iba a tener una mejor cantidad de monetización Significa revenue de YouTube Y bueno, aquí les voy a mostrar el dato Desde que comenzó el canal Que el canal comenzó en el 2015 Porque yo estoy en YouTube desde el 2006 Yo he hecho la bicoca de 853 dólares ¿Cuántos centavos? Así que En todo el tiempo que llevo Que son seis años esperando contenido Eso obviamente no me va a permitir sobrevivir Porque no tengo dinero que salga del canal No tengo seguidores para que haya dinero en el canal Y obviamente no tengo el éxito en el canal Para vivir de él Pero ¿Significa eso? Que voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo Después de seis años Entonces ¿Qué es lo que va a uno a hacer? ¿Qué es lo que va a uno a decidir realizar? Está bien la iluminación Y si seguir la lluvia Entonces ¿Cómo uno puede continuar haciendo su sueño Si el sueño no te mantiene? ¿Cómo uno puede seguir adelante Con ese objetivo que tengas en tu mente Si el objetivo Dependiendo de lo que sea obviamente No te mantiene? Estamos en una época En la cual hay un bombardeo Se me entra la lengua Un bombardeo constante De lo que significa el éxito Tenemos un bombardeo constante Obviamente de gente Que es muy buena en lo que hace Y eso hace que pensemos Que el éxito Se Significa Que tenemos que tener una vida Similar A lo que esa gente hace Te voy a colocar un ejemplo Digamos que Amas el fútbol A mí me encanta el fútbol A mí me encanta la Fórmula 1 A mí me encanta Una cantidad de actividades Y de deportes Pero eso no significa Que yo voy a ser Messi Eso no significa Que yo voy a ser Juan Pablo Montoya Eso no significa Que yo voy a ser Cualquier Estrella Del deporte Por más que yo me esfuerce Pero no significa Que yo voy a abandonar Lo que estoy haciendo Porque yo no emule Las características De esa estrella Del deporte Entonces tú tienes que traer eso A Más cercano a ti A cualquier actividad Que estés haciendo Y pensar Mira Este es mi sueño Pero lo voy a abandonar Porque simplemente No me esté manteniendo Es una Es una tontería Porque Como dije antes El mundo Es simplemente Una vitrina Gracias a las redes sociales En la cual Las personas Proyectan en otras Lo que significa Para ellos El éxito Y hace entonces Que Por la multiplicación Y obviamente La exposición Que encontramos Cuando estamos en las redes Signifique que Nos haga pensar Que hay que Vivir de lo que Nos gusta hacer Y lo más importante De todo No es vivir De lo que nos gusta hacer Es hacer Lo que nos gusta hacer Y me pica la conelada nariz Porque esto me pasa a mí Dios mío Si Logramos Separar El hecho de vivir Y de tenerlo Un techo Y el hecho de poder comer Y del hecho de poder pagar Los servicios Del hecho de Realizar lo que nos gusta Podemos entender Que los dos pueden vivir Y que el éxito Simplemente se transforma En no Que tú puedas subsistir De aquello que te encanta hacer Y que por el tiempo Que vaya pasando Mientras más lo sigas haciendo Más vas mejorando Y mejor lo vas a realizar Tu vida Simplemente Sobrevivir Depende de que tú Puedes realizar entonces Algún tipo de Trabajo Algún tipo de actividad Que te sustente Mientras tú realizas En tu tiempo Libre el sueño Que tú quieras hacer Pensarlo al revés Pensarlo De otra De otra manera Es 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 Estunto Yo no empecé Este canal Para hacer dinero Trayendo a colación Mi idea Del canal Claro Yo empecé El canal Y después De un tiempo Considero Oye Sería chévere Sería divertido Porque veo Que otra gente Lo está haciendo Y ese es El primer error Digámoslo así Sería divertidísimo Poder vivir de él Poder hacer esto Simplemente 24x7 Poder hacer esto Y poder vivir de ello A traer patrocinadores Simplemente que la cantidad De gente que esté viendo El canal Produzca el suficiente Revenue Por el AdSense En YouTube Para poder yo entonces Simplemente Renunciar a mi trabajo Y dedicarme a esto Únicamente Veo creadores de contenido Que En su momento Cuando yo pensé En esa idea Estaba mucho más Allegado A las conversaciones Sobre lo que era Venir para vivir a Australia Como la chica De acá en Australia Por decir un ejemplo A Juliana Mi nombre es Juliana Medina Soy colombiana Y el día de hoy Te voy a contar Toto Sobrevivir En Brisbane Australia Y yo vi en un momento Que ella renunció A su trabajo Y estaba viviendo Su canal Y ella comenzó A hacer eso Cuando su canal Tenía alrededor De 40.000 A 60.000 Suscriptores Y yo dije Wow Si ella puede hacer eso Porque yo no Pero entonces Hay que entender Que cada uno Tiene una vida Diferente Que porque ella Haya logrado eso En su momento No significa Que yo lo pueda Lograr hacer A lo mejor Eso es algo Que puede llegar A ocurrir Porque yo no voy A abandonar esto Porque este es El último punto Que te voy a mencionar Para antes Definitar O después Definitar este Y uno comienza A pensar Por esa Este digamos Influencia De lo que tú ves Alrededor de ti De que tú Puedes vivir De tu sueño Y a lo mejor No es el momento A lo mejor Nunca lo vas a lograr A lo mejor Yo nunca lo voy a hacer Y yo tengo que estar Bien con eso Porque lo más importante Y este es el punto Del final Los sueños Si no los realizamos Si yo no realizo La actividad Que yo estoy haciendo Ahorita ¿Quién soy? Si yo no Subo contenido O salgo a tomar fotografía Y comparto mis opiniones Y mis visiones Tratando No que sea Un contenido egoísta O egocéntrico Sino más bien Contar mis experiencias Porque siento Que a lo mejor A alguien más Le puede resultar provechoso Si yo no hago eso ¿Qué hago? ¿En qué me transformo? Por el hecho De que yo no gane dinero Jugando fútbol Voy a dejar de jugar fútbol Voy a dejar de jugar fútbol Jugando FIFA O voy a dejar de manejar Porque no me gano dinero Manejando Como un corralor de Fórmula 1 No Uno busca la manera De subsistir Y trata de mantener Su sueño vivo Al hacerlo Al mejorar en él Al hacer más de él A buscar formas Y maneras De que Tú aprendas Evoluciones Y mejores Lo que va de la mano De ese sueño Al final La verdad Sobre alcanzar Nuestros sueños Es simplemente Entender Que hay que hacerlos Que vivamos O no de ellos Eso no significa nada Eso dependerá De una gran cantidad De factores De talentos De que tanto te esfuerces De algún Algún Tipo de factor Suerte Pero por sobre todo El commitment A que pasen 3 A que pasen 4 A que pasen 5 A que pasen 6 Y todos los años Que tengan que pasar Y tú no renuncias A realizar eso Que te gusta Y que te llena Porque en el momento Que tú digas No doy para más No soy feliz Con lo que estoy haciendo No es que no te dé dinero Sino que no te da felicidad Es ese momento En el que paras Antes Ni soñarlo Así que sí Amigos Muchísimas gracias Por estar allí Gracias por estar siempre Presentes En esto Que es mi canal Yo soy el Coco Mike Y hoy no tengo sombrero colocado Si te gustó este video Por favor dale like Si no te has suscrito A mi canal Y estás cayendo de paracaerista Como escuchaste anteriormente Yo soy el Coco Mike Bienvenidos Bienvenidos por favor Sería un placer enorme Para mí conversar contigo Más a menudo Así que para poder hacer eso Simplemente suscríbete Dale a la campanita de notificaciones Y está muy pendiente De lo que yo suba Por acá por YouTube Sin más Cuídense mucho Que estén muy bien Un abrazo muy grande Nos estamos conversando Y como siempre Cuando puede faltar ¡Sémeral! ¡Sémeral!